Hace nada estábamos hablando de la reedición de rescate y ya tenemos aquí su expansión alto riesgo donde tendremos que meternos en distintos edificios un poquito más complicados que una vivienda. Vamos a abrir la caja ver el contenido y veremos qué nos aporta que nos añade esta expansión al básico juego de bomberos. Abrimos la caja de alto riesgo esta expansión que dice ya que se necesita el juego básico de rescate lógicamente en la portada por cierto ya veis ahí al bombero todo equipado un especialista digamos dentro un manual de instrucciones sin carátula que es así a simple vista parece igual que el de rescate bueno con el mismo el mismo formato digamos el mismo maquetado también es igual de pequeñito son nada 8 páginas 4 hojas nos explica de qué va esto aquí tenemos un tablero vamos a sacarlo es un tablero miento son dos tableros este es un tablero os lo enseño aquí un tablero de dos alas cuadradas nos dice aquí que es el sótano perdón dos alas rectangulares que conforman un tablero como panorámico sótano fijaos que tiene lo mismo de coordenadas que tiene el juego base de rescate aunque aquí llega hasta el 12 vale no es un dado de 8 caras y por el otro lado pues lógicamente el ático también tiene el mismo sistema de coordenadas aunque fijaos que tanto uno como otro vale empiezan en 9 y abajo parece que hay otro tablero si este es más grande vamos a vamos a abrirlo pues nos encontramos nuevamente ante un tablero de dos lados por esta parte tenéis una especie de sección doble los que una escalera de doble altura parece como una fábrica de productos químicos por estos bidones o algo parecido y en el otro lado tenemos algo un poco más normal no hay doble altura y parece dar la impresión de que es una especie de taller como almacena productos y tiene una serie de maquinaria no sabría deciros exactamente que seguro que en el manual nos lo explica legamos entonces este nuevo tablero de dos alas y debajo bolsitas de plástico donde tenemos aquí unos cuantos peones de bomberos fijaos todos en un color crema no son tienen distintas cosas son como especialistas fijaos que vienen diferenciados vale son son muñequitos distintos 45 me gustan de la motosierra 6 7 8 este es el que viene en la carátula portada del juego y 9 8 con pinta de bomberos normal y es encapuchado tenemos peanas de goma de colores blanco azul amarillo verde que viene con una mordida rojo y naranja y tenemos un dado de 12 caras que supongo que con el tablero de 12 pues será normal y una segunda vamos a quitarlos de aquí y una segunda bolsita donde tenemos un montón de fichas fijaos que ya vienen destroqueladas hacerlo así a batiburrillo y aquí tenemos pues fichas con calaveras las fichas cuadradas fichas más grandes fichas escaleras una ficha de coche como de los hombres equis perdón los hombres de negro escaleras grandes y pequeñas tenemos aquí una torreta como del cañón de agua del coche de bomberos más escaleras fichas de ventanas que eso sí que no lo teníamos antes fichas de grietas más fichas de calaveras algunas llame puertas verdes vale bueno creo que poco más fichas de grietas y los daños el resto lo esperado esa puerta verde vamos a vaciarlas las ponemos aquí y así os enseño por el otro lado la caja que aquí vienen los especialistas ya los veis nos dice de qué va esto y bueno aquí tenemos la expansión de rescate lo cierto es que esta expansión alto riesgo nos aporta bastantes cosas al juego de rescate para empezar y antes de que me olvide los muñecos son para el juego base son para poner con las ganas de color correspondiente para usar a los especialistas en el juego base y así en vez de tener los muñecos estándar tenéis uno con los especialistas y con la peana del color si la verdad es un detalle que se agradece pero además de eso nos aporta novedades tenemos un tablero de dos lados como habéis visto este lado es el lado del taller mecánico y el taller mecánico nos aporta cosas nuevas realmente son distintas las cosas que nos aportan en ambos lados por un lado y éste sí es común son las ventanas fijaos que aquí tenemos como una especie de taller que está dividido con unas franjas rojas veis unas líneas rojas y tenemos las puertas bueno pues este taller mecánico este taller de coches tiene por un lado ventanas que un bombero puede abrir o cerrar para eso tenemos estas fichas y tiene puertas de seguridad marcadas de manera especial en verde que delimitan sectores que habéis marcados en rojo son sectores de seguridad lógicamente aquí tenemos puertas de estas grandes que contienen incendios como funcionan se coloca una ficha de puerta de éstas pues tiene lado cerrado y lado abierto y funciona como una puerta normal se puede abrir y cerrar y demás pero cuando hay una explosión una puerta cerrada que una puerta normal se rompería pues está puede contener o no la explosión para eso se tira el dado de seis caras y según el resultado puede ser que funcione bien contenga la explosión y no pase nada o puede ser que la contenga pero quede dañada y cuando queda dañada se le coloca una ficha desbloqueada y ahora es más difícil abrirla de hecho hay que derribarla para poder abrirla y se le pueden seguir colocando fichas de bloqueadas una encima de otra de manera que puede tener varias y cada quitar cada una de ellas requiere una acción de derribo cuando se vayan quitando al final cuando se quiten se quitará la puerta también por otro lado nos aporta también como veis tenemos aquí un coche nos aporta unos objetos que son como objetos explosivos y tienen una serie de puntos de durabilidad como veis aquí cuatro y que se pueden permiten que se propague el fuego pero pueden quedar casi como una pared y explotar en un momento determinado lo cual es bastante bastante malo y por el otro lado es el lado de los productos químicos tenemos esto son dos plantas vale no no es sólo una son dos plantas fijaos que la puerta está por esta zona en la entrada hasta aquí tenéis la puerta y tenemos una escalera que nos conecta con la primera planta en la primera planta tenemos ventanas también y podemos colocar escaleras escaleras de mano que se pueden plegar y desplegar si colocamos un equipo sería en este lado por la otra de manera que los bomberos puedan subir por aquí esto es una novedad además tenemos la posibilidad tenemos distintos como bidones que son químicos y productos inflamables que dan la posibilidad de crear vertidos tóxicos que son malos para las personas que están allí y además como ya os había enseñado tenemos un tablero que tiene sótano y tiene el ático que podemos juntar con cualquiera de éstas o incluso con el tablero base y para eso tenemos estas fichas porque habrá que ponerle dónde está la escalera aquí tenéis una para que ponerla en el tablero base dónde está la escalera para subir y bajar al ático y al sótano y también permite funcionar con las escaleras plegables que van siempre por fuera etcétera como veis aquí llegamos hasta 12 en cuanto a coordenadas así que tenemos este dado de 12 caras para poder llegar a esas a estas nuevas secciones tanto del ático como del sótano detallado lo de las miniaturas para el juego base no aportan nada nuevo en relación a esta expansión pero sí que nos dan bastante más colorido al tablero y en cuanto a novedades no hay pocas en esta caja ya lo habéis visto dos lados de tablero un taller que es un taller de coches no tenía muy claro antes que era es un taller de coches y un almacén de productos químicos que tiene dos plantas además de un tablero doble de sótano o ático que nos hará disponer si queremos hasta de tres plantas o dos plantas con el juego base nuevos objetos que explotan nuevas puertas de seguridad nuevas ventanas en fin un montón de cosas que nos añadirán bastante chicha al juego de rescate por si os parecía sencillo os decía hace nada que el juego de rescate escalaba muy bien en dificultad y se le podía sacar a todo el mundo llegando desde unas normas muy sencillas hasta unas normas más complejas desde luego esta ampliación nos complica todavía más el juego haciéndonos la vida más difícil e intentando que nos arriesguemos al máximo en este alto riesgo